Todo interesante por aquí Así saldrá el equipo de casa tal como lo vemos en pantalla Hoy han optado por un 4-3-3 con los extremos bastante abiertos Intentarán meter muchos balones al área Seguramente con asistencia de una segunda Han llegado muy bien a quedarse con la pelota ¡Bel disparo! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar, lo apretaron los defensas Se apuró y la tiró afuera Nelson Semedo Arturito Vidal Asensio quiere ir por el balón a ver qué hace con la pelota Atento con el pase, bueno Un centro que termine en nada Parecía lejana cuando recién arrancaba todo para este jugador Pero hoy está llegando los 50 partidos No es una... ¡Bardi convertido en asistidor! Y esta jugada no llega a nada Sin problemas para llegar a esa pelota Bandera levantada para William Senti Cazorla Marco Asensio Gran centro Era bueno el centro, no lo aprovecharon ¡Ay! El respuesta del arquero Formidable lo que ha hecho Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner Tiro de esquina justo al corazón del área ¡Dembele! Se va lejos la pelota Pero qué buen intento La verdad que la posición del cuerpo era fenomenal Pero esa pelota de volea Se fue muy arriba A ver si logra aprovechar el espacio Va pegadito en la raya Partido demasiado rápido Ha quedado en posición adelantada Clemón Lenglet Ousmane Dembele 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 Pelota que pasa muy cerca Va ahí Musa Dembele Era buena la intención Pero les cortan el balón Ahí lo escuchás al técnico Mario Levantando los brazos Para que salga la defensa Que tiene la Chique Es lo mejor que puede hacer Porque se ven muy apretados En estos momentos Cazorla Oportuno cruce Y se va la pelota Brasaca de Arco Big Naldun Jamie Vardy Lace bien Nelson Semedo Ahí va por fuera Se queda con la pelota el rival Fred Dembele Se está metiendo Entre la defensa Jamie Vardy Ojo que se viene Ahí bandera Levantada Sentí Cazorla Bastante complicado Desde esa distancia Musa Dembele Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Esta contra Que no pudo ser Han recuperado el balón Parece que ha confundido Los colores de la camiseta Dembele Dembele Big Naldun William Grande reflejo Grande arquero Era difícil Pelota afuera Esto es tiro de esquina Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Fred Regalaron el balón El técnico local Dando indicaciones Para que se adelanten Al línea Que tiren el fuera de juego Si la verdad Que han retrocedido Demasiado Los tienen muy apretados Contra su área Y es lo mejor Que puede hacer Quieren abrir Esa defensa Que buen juego De tuque y tuque Dembele Ahí queda la pelota En las manos De los quiero Balón que les queda Justo en el cinturón Del terreno Marco Asensio Buen cinto Bien el arquero Había que tapar Así una chilena Que la jueguen Desde el córner Dice el árbitro Tsunami De opor Afuera Van a terminar Lamentando Estas oportunidades Falladas Que hermoso centro Pero le pegó Con la nuca Por favor Fernando Toma control De la pelota Y está solo Pegue en el polo Asensio ¿Sabes qué Marito? Me parece que ya es hora Que después de tantas Unas La emboquen No sé lo que dirá El entrenador Pero verlo fallar Una y otra vez Es increíble Y no hay forma De sacársela Musa Dembele Usmane Dembele Christian Pulisi A ver si se ponen De acuerdo Y le dice Que son sus compañeros Por favor Mar paciencia Se asoma En la beclara Atento Que se viene Buena pelota Lo gritamos Lo gritamos Puste A este partido Le están quedando Tres minutos Por jugar No logra pasar bien La pelota Acá puede ser Dembele Otra pelota Que va al poste Y bueno Que no apunten Al palo Fernando Que querés Apunten un poco Más al medio Le pega el arco Se fue el balón Y ahora lo que se viene Es un córner La presión La presión Es increíble Y el público Los ayuda Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Ojo arquero Que se viene Dembele Bueno Levántense De su asiento Estírense un poco Aún nos hace falta Gol Se terminan Los primeros 45 Bueno Marito No ha tenido El Y bueno Tenían prisa Para arrancar El segundo tiempo ¿No? Vidal Atrapadón Del arquero Va a llegarle La pelota Está apretado Por la marca Era difícil De controlarla Se ve escapado Y le pega Con un tubo Al El disparo Gol Para esto Venían trabajando Lo consiguieron Nomás El primero Del partido Eran dueños Señores De la cancha De la pelota Y al final Tiene su premio Entretenido Hasta ahora 1 a 0 Estamos Christian Pulisi Enamora Va la pelota Larga Y parece que va a llegar Hoy le pega Este chico Le pegó Le pegó con el Morant Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Dembele Ojo que se puede venir La contra Marco Asensio Ahí están Buscando aprovechar La ocasión Bárbaro Que le anticipo Hermosa asistencia Y peligro Esa pelota Y el arquero Y el arquero Que hace Le regala La pelota Al rival Sinorio Dembele Bueno Defensores Arquero Atento Se viene Un córner Córner Al corazón Del área Ahí están Rechazando La pelota No pasa nada Con esto Marco Asensio Necesita Cruzar La pelota Se les está Escapando La pelota Cuando bien Venían Armando El juego Y ahora Se van a lanzar Desenfrenados El ataque La contra Y lo dejaron Pasar Fred La pelota Que se va Para el córner Quizá lo pueden Empatar Tiro de esquina Justo Ahí Gol Ha llegado El gol Del empate Y el rival Tendrá Que ver Ahora Cómo Hace Las cosas Todo Puede Pasar Ha quedado Bonito El gol Marito Un córner Brillante Desde la izquierda Se nota Que han Trabajado Mucho Estos Los entrinos Hay Tablas En el marcador Uno Para cada Uno Se asoman Y la ve Clara Marco Asensio Asensio No No se le dio Con eso Que fue lejos Igual Cuando Tres en F Hay que Pegar Va Ahí Fácil Recuperación Del balón Hyunmin Ambicioso El traslado Para meter Ese balón Entre líneas Hyunmin Son A ver Si logra Aprovechar El espacio Va pegadito En la raya Ha estado Ahora Con la repetición Ya quedó Un poquito Más claro Pero Juan Apretada Que era la jugada Era una oportunidad Clara Buena Pelota Por fuera Christian Pulisi Si fuera Magnífica La jugada De Vidal Y esta jugada No llega a nada Le están achicando Los espacios No puede salir Han regalado La pelota La pelota De Santi Cazorla Un centro Que no termina Y nada Hay espacio Suficiente Para avanzar Uy Se termina Para contra Y así no Así Los regalitos Los van a recibir Siempre William Acá queda en evidencia El fuera de juego Mario Claro Se ve el abanderado Que levanta la bandera Por eso digo Que hay evidencia De fuera de juego La jugada Es muy cerrada Es muy cerrada Muy complicada Pero Bueno Si está adelantado Está adelantado Creemos Ederson La pelota La pelota Que se escapa Por el costado Isaac de manos William Le regalaron La banda Y corre Con tranquilidad Dembélé Ahora que tienen El balón Hay que empezar A jugar Ahí va Habilitado Para definir Ojito Es una gran bocha Gol Un gol Que muchos Estaban esperando Ahora por delante Sabrán aguantar El resultado El partido Por ahora Dos a uno Ojos Por fuera Son peligrosos Claro Si pica Demasiado temprano Lo van a agarrar Siempre en offside El técnico Que muestra Su experiencia Busca Con piernas frescas Tratar de mantener La dinámica Del equipo Y sobre todo El resultado Hyun Min Son Su Ahora parece Que el cuarto Le va a sacar provecho Smole Esa pelota Que lleva De mi Enhorabuena Fijate Fernando Este jugador Se parece Muchísimo A vos Intenta hacer Tantas cosas Que a veces No sale todo Estamos llegando A seis minutos Para terminar El partido Buena Pelota Entre líneas Hay chance Ahí está Ahí está Pego en el trimiseño Musa Dembélé Yo creo que si Tira el palo No le puede bajar La moral A nadie Todavía sigue ganando William Ahí va La defensa Que se lo ve pasar Esa pelota Que mete William Borde Sube Por tiro Se viene El artiro Al área Sube Para buscar El milagro Jugada Que no termine Nada Ya lo rechazaron Fuertemente Por eso Lo tienen Este defensa Y atrás Bárbaro Para cortar Levantan El cartel Que anuncia Que hay tres Marcos Asensio Asensio Exigido El artiro Ojo Que no pasada Go Grosso Para los que tenían Duda De quien manda En este encuentro Ahí lo tienen Este partido Ya tiene dueño Se habrá levantado Con el pie izquierdo Este arquero Marito Me parece que se levantó Con los dos Y izquierdo Porque ya Una le perdonamos La segunda Ya no Hemos llegado Hasta acá Final La segunda La segunda La segunda La segunda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!